Ahí estamos, ahí estamos en plenos saludos y demás, porque acaba de llegar, está con nosotros, no dejamos ni sentar ni tomar un respiro, señor Javier. ¡Hacé una planta allá! ¡Bravo! Yo lo voy a decir, lo digo yo, me hago cargo de esto, el divulgador más importante, de habla hispana, yo lo voy a decir. No, bueno, bueno, es que yo soy de Argentina, nadie soy de Argentina. ¿Cómo estás? Veo que estás hace unos días acá, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, literal, muy buenas. Vine para Ushuaia para un proyecto allí, y extendí mi estancia porque me gusta mucho Argentina, entonces me fui a Iguazú unos días para ahí, y dos días para Buenos Aires, porque siempre hay que parar en Buenos Aires. ¿Se puede contar algo de Ushuaia o es algo que... Sí, sí, sí. Ah, ¿y qué viniste a hacer? Y pues hay un proyecto de mujeres en ciencia internacional, donde toman a cada año 80 mujeres seleccionadas de diferentes partes del mundo y diferentes áreas de la ciencia. Es un proyecto para, de alguna forma, crear las líderes del futuro en ciencia, entonces toman clases de emprendimiento, de comunicación, cosas que no suelen ser típicamente científicas. Y el broche final de ese proyecto es un viaje a la Antártida de 21 días, donde estas chicas van allí, porque también está relacionado el proyecto con el cambio climático. Mujer, ciencia, liderazgo y cambio climático. Casi, no tengo cambio climático, no reíba, porque a Antártida me anoto. Sí, sí, bueno, se llama Homeward Bound, por si tienen curiosidad, y nada, fue un proyecto muy bonito. Y ver Ushuaia, pues imagínate, ¿no? Claro. Y estuviste en Iguazú, ahora que estuvo todo el tema de la crecida, ¿se llevaste a vivir eso o no? Sí, porque además, bueno, también tuve la suerte que el Ministerio de Turismo de Argentina quiso invitarme a dar un paseo, y estuve tres días por allí, por Iguazú, y justo llegué y abrieron el parque. Ah, justo llegaste bien. Lo abrieron para vos. Lo abrieron para vos. Vino Javier, abranlo. En el viaje, perdió boca y abrieron el parque. Escuchá, vi que estabas con lo de boca, y te pusiste la camiseta, y después, lo interesante, porque dije, uh, ahora que perdió le van a tirar con todo, hace un posteo sobre la mufa, y le busco una explicación científica al tema de la mufa. ¿A qué conclusión llegaste? Bueno, pues que, una muy interesante, yo creo que hay dos dimensiones, la dimensión física y la dimensión humana. En la dimensión física hay unas reglas muy estrictas, que están todas muy controladas, y donde las cosas son matemáticamente indebatibles, son como son. Pero vos estás en la dimensión humana donde todo vale. Y es muy interesante porque, como científico, uno tiene su dimensión científica y su dimensión humana. Y te encuentras con científicos que tienen dos dimensiones. Yo, por ejemplo, soy científico y me remito a las ecuaciones, pero a veces, por ejemplo, tengo ciertos rasgos de, ¿cómo se dice esto? Superstición o cábala. Como nadie. Claro, no entendemos. Ciencia y humanidad, entonces, ¿cómo? Sí, sí, sí. Y no está mal, pues, uno tiene que hacer contradicciones. Yo me rijo por ecuaciones y leyes físicas, pero en mi día a día, pues, tengo mis ciertas cábalas, como dice usted. ¿Puedes contarme alguna, Javier? ¿Querías que tenés? Yo tengo una muy fuerte, que es que siempre pienso que los años pares son mejores que los impares. Ok, me gusta. ¿Se viene uno mejor? Sí, sí. Menos en el 2020. ¿Hay excepciones a la regla? No, o sea, es pura observación. He visto que los padres son mejores que los impares y he hecho una regla. Tengo un amigo que, tómese esto en tono de broma, hablamos con Dios. Claro. Y nos dice, nos da consejos. Somos tres amigos y uno tiene el Dios de la música, el otro tiene el Dios del clima. Y nos dice que, el Dios de los viajes, y dice, bueno, pues, tenemos que viajar, no sé qué, porque me he conectado. Claro. Es tono broma, pero tenemos... Totalmente. Tenemos nuestras... O sea que el 2023 no fue tan bueno como el 2022, y el 2024 va a ser mucho mejor. Sí, ahora viene un año fuerte. Y encima que tuviste un año increíble. Sí. Fuiste condecorado, vas a trabajar en muchas universidades dando máster o clases y demás. ¿Qué cosas te están pasando que te sorprenden de hasta dónde está llegando todo, digamos? Con ese reconocimiento que estás teniendo, ¿no? Todo, porque realmente yo creo que la parte más espectacular de mi trabajo no está en esos grandes números, no están los millones, al final cuando uno trabaja como nosotros, detrás de la cámara, sabe que tiene unos números, que se llevan los números, y a veces se olvida que detrás hay seres humanos. Ayer vino una chiquita a una entrevista a saludarme y se echó a llorar al verme, una niñita de 14 años, y dices tú, es que... O sea, esto es significativo. No porque es emociones, sino porque realmente es un trabajo que impacta en las vidas de las personas. Entonces, más allá de cualquier reconocimiento, más allá de cualquier alcance, está la vida de las personas. Y como... Bueno, es un trabajo que no solo consiste en contar cosas, sino en motivar a las personas hacia un cierto estilo de vida. Porque la ciencia no solamente es conocimiento, son valores. Y la ciencia trae consigo valores muy bonitos de trabajo en equipo, de cooperación, de búsqueda, de humildad. Y a mí me gusta que mis mensajes científicos siempre vayan rodeados de un mensaje de humanidad. Porque creo que la ciencia sin valores también se queda un poco solitaria. Me imagino que se te pasa mucho de... Javier, estudié esto por vos. Sí, a eso me refiero. A la cantidad de personas, y son muchas, la verdad que me hace sentir muy orgulloso, que realmente tienen un mensaje de agradecimiento. Además, es muy bonito como vienen, te sonríen, dicen gracias, y se van. Y le hace ilusión decirle gracias. Y ciertamente es significativo porque denota mucho cariño. O sea, uno no se acerca a otra persona y va a decirle gracias. Y otra cosa que me pasa muy divertida es que vienen a veces súper emocionados, me abrazan, luego se asustan y dicen, ah, como te veo todos los días en casa... Claro. Siento familiaridad. Pero claro, tú hacia mí no, no sabes quién soy. No me conoces. Pero es bonito porque detrás de todo gesto de ese estilo... De amor. De fan, hay amor, hay cariño y hay agradecimiento. Y pues eso es muy, muy, muy importante para mi proyecto, pero es un proyecto basado principalmente en eso, en transmitir. Javier, quería preguntar, estabas hablando de la mufa recién, ¿y qué onda esto de la ley de atracción? Porque hace poco estábamos hablando de manifestar, viste que está muy, muy de moda y es como, yo digo, la religión de las nuevas generaciones que manifiestan todo lo que van a decir, lo que quieren que se decretan, ¿no? En canciones también lo hacen muchos los jóvenes. Y como que ponen su mente ahí, ¿hay algo de realidad? O de law of attraction, eso como, ese sistema. ¿Qué onda con eso? ¿Es real? ¿No es real? Es irracional, todo con tranquilidad. Yo estoy en contra, así que podés estar de mi lado. Puedes imaginar que después de decirlo de los años pares sin pares, no puedo dar mucha voz. No, pues ciertamente, aquí de nuevo, dimensiones científicas y humanas. En la dimensión científica obviamente no tiene ningún sentido, la ley de atracción no está soportada por ningún tipo de ley física, ni tiene ninguna argumentación científica que cabale algo así, o sea, no entra en ningún libro de ninguna facultad, de ninguna biblioteca, de nada. O sea, no está ahí. Está en otro rango, más espiritual, de libros de estos de autoayuda o demás. Una mera creencia de uno. Sí, sin fundamento científico. Y ahí entramos de nuevo en la dimensión de las creencias de cada uno. Pues si uno quiere creer y le hace bien para su vida, perfecto. Mi único pero, por ejemplo, yo creo en los dos años pares, pero es una broma que no altera mi estilo de vida, ni va a hacer que tome decisiones importantes por eso. Creo que está bien que cada uno tenga sus creencias, que le ayudan a vivir mejor, a ser más felices. Incluso hay ciertas cosas que uno dice, bueno, pues sé que esto no existe, pero me hace sentir mejor, pues chapó, pues el horóscopo, pues... La línea donde yo creo que está el peligro es aquello que te hace ya empezar a modificar tu conducta por cosas que no tienen ningún fundamento. Entonces, bueno, pues dentro de las creencias, si nos ayudan, si nos hacen sentir mejor, si de alguna forma aportan algo a tu vida, bien. Pero con cuidado, porque si hay gente que lo toma demasiado en serio, y ahí vienen los problemas, porque no es algo yo creo que merezca la pena tomar en serio. A ver, somos de países distintos y has recorrido muchos países. Sí. ¿Por qué la ciencia es importante para un país? Guau. Por muchas cuestiones que yo creo que es necesario abordar cuando se pregunta esto. La primera, quizás más obvia, es porque vivimos en una sociedad muy tecnológica y científica. Decía Saban que una sociedad científico-tecnológica que le da la espalda a la ciencia de tecnología está abocada al fracaso. Y pues sí. Y fíjate como cada vez más importante, y aquí ya entramos en temas de verdad serios, cuando dentro de 10 años haya que tomar decisiones importantes sobre edición genética, sobre robótica, inteligencia artificial, que todo esto va a ser votado, todo esto va a ser consensuado. Y los trabajos del futuro, toda persona que no sepa de ciencia y tecnología se va a quedar fuera del debate. Se va a quedar fuera del reparto de posiciones, de ámbitos. O sea, el que no sepa de ciencia y tecnología en una sociedad tan tecnológica, está fuera. Entonces ya para la ciudadanía es un símbolo de libertad, porque no puedes tomar decisiones libres y sabias si no estás preparado. Entonces un ciudadano que no sepa de ciencia y tecnología es un ciudadano manipulable y por lo tanto no es libre. Por otro lado, es un símbolo de progreso, porque al final en estas sociedades tan científico-tecnológicas la ciencia genera riqueza. Entonces es otro mecanismo importante para que un país genere progreso. Y el tercer punto, que yo creo que muchas veces se olvida y para mí es muy importante, es por propio bienestar. Porque creo que las artes, la filosofía y las ciencias tienen un valor intrínseco mucho más allá del práctico, que es el de autorrealización, autobúsqueda y muchas veces se olvida. ¿Por qué el ser humano, a veces me preguntan, ¿por qué el ser humano quiere ir a Marte? Pues ¿por qué el ser humano cruzó la Estrecha de Berín y llegó a América? ¿Por qué el ser humano salió de África y se expandió a Puerto América, por todo Asia y Europa? ¿Por qué el ser humano llegó al Everest? ¿Por qué se llegó a la Fosa Mariana? ¿Por qué cada vez que había un resquicio se va allá? Es que está en nuestro ADN. O sea, si damos la espalda a la ciencia estamos rechazando nuestra naturaleza. Y creo que no hay forma más fácil de llegar a la frustración, al engaño y a la decepción, incluso a la depresión existencial, cuando uno da la espalda a su naturaleza. Y nuestra naturaleza nos empuja a conocer y a saber, es curiosa. Entonces, un país tiene que ser curioso, que la sume a sus habitantes. Somos, en definitiva, un señor o una señora chusma que quiere saber cosas. Sí, pero es así. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Sí? ¿Sí? Ahí, un poco atado a las dos respuestas anteriores, si yo tengo hoy un hijo, un sobrino, un hijado, como quieras, que tiene 8, 10, 11, 15, y decís, ¿qué estudio en el futuro? ¿Cuál va a ser el mundo del futuro? ¿Dónde me tengo que, viste, esta cosa de lo vocacional, pero también de entender qué mundo viene, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo lo que le recomendaría, efectivamente, viene un mundo cambiante. Creo que esta es la primera generación que, del paso de la niñez a la adultez, hay mayor transición y mayor abismo. O sea, creo que nunca en la historia de la humanidad nacemos de una forma tan completamente, de un contexto tan distinto a como luego no... O sea, creo que es más importante que nunca formar a las personas para ser sensibles al cambio y resistentes al cambio y que sean adaptables. Creo que lo más importante de enseñar hoy en las escuelas es la adaptación, es absorber los cambios y encontrar la oportunidad en el cambio. Bueno, hay una frase hermosa de Pepe Mujica que dice que es una era donde lo permanente es el cambio. Sí. Es hermosa esa frase. Y lo es, y es un gran eslogan porque responde muy bien a cómo funciona el mundo hoy, no hay otra. Vos sos un gran comunicador científico. Bueno, acá hay muchísimas, en todo el mundo hay un montón de científicos que son brillantes, pero a la hora de comunicar hay como ahí una barrera de, en cuanto a las palabras que usan, no terminan de ser claros. ¿Qué es lo que vos tenés en cuenta para comunicar de una manera algo tan, vos laburás en algo que es muy complejo, laburabas en algo que es muy complejo, ¿cómo haces para comunicarlo de una manera tan clara? ¿Qué tenés en cuenta ahí? Sí, y soy un ser humano y cuando uno se pone delante de un micrófono muchas veces se imposta a sí mismo y le vienen un montón de mecanismos para salir de esa situación de estrés. Creo que la mejor forma de comunicar es volver al ser humano natural, que se comunica como, es un tópico, pero comunicarse como si estuviera hablando en casa, en un bar, con amigos, la naturalidad. Con amigos no científicos. Pero ciertamente, y esto es algo también para mí muy importante, he hecho a lo largo de mi carrera un ejercicio muy poderoso por retener al Javier de 17 años, que yo lo recuerdo muy bien, muy vivo en mi mente, y me encanta imaginar que le hablo a él, porque, bueno, pues creo que yo era un chico como otro cualquiera y las cosas que yo, las que me preocupaban, las cosas que me costaban más, las que me ilusionaban, las que me motivaban, creo que son bastante significativas del promedio humano. Creo que por mucho que nos sintamos muy especiales, creo que somos bastante parecidos unos a otros y una prueba es como, series como Friends funciona mundialmente, pues tenemos una forma muy parecida de sentir, de emocionarnos, tenemos una forma muy similar a hacer humor, y eso nos demuestra que lo que para mí es válido, creo que para una gran parte del mundo es válido, y eso lo tengo muy en cuenta. Me imagino a mí, yo de 17 años y pienso, ¿cómo podría hacer para que a este chico le pinchara, no? Para que de repente, ¡ah! Pero te lo cambio. ¿Cómo harías para el boss de 87 años? Si vos tenés un divulgador, ¿cómo encarás a personas de la tercera edad, por ejemplo? Sí, también es muy buena cuestión. Pues lo cierto es que otras cosas más interesantes es que con la ciencia uno retoma la curiosidad de niño y realmente cuando uno estudia la biografía de personas como esta, nunca dejan de ser niños. Entonces creo que cuando hablamos a un niño de 17 años podemos hablar a todo el mundo, porque si recuperamos esa curiosidad que es tan característica del ser humano, eso es algo que es atravesar a todas las edades, y lo he comprobado con mi proyecto. Tengo, por suerte, una curva de audiencia bastante plana en edades, tengo un pico muy importante en juveniles, adolescentes y estudiantes de universidad, pero luego me llega hasta los 50, los 60, los 70, o sea, es una demostración clara de cómo el lenguaje juvenil que uso yo, es aplicable a todas las edades, porque yo creo que todos tenemos ese niño interior. Entonces me gusta hablar con la energía de la juventud porque creo que es algo que también conecta con todas nuestras fases de vida. Habíamos hecho una caja negra donde recorrimos muchos temas así como... Fue intenso. Y en este tiempo pasaron varias cosas y quiero ir a cositas más puntuales que estuviste recorriendo. ¿Me puedes contar del tema de las momias de Nazca? Esta cosa de, ¿hay vida extraterrestre o no? Esto que se habló en el Congreso de Estados Unidos. Hiciste varios videos al respecto. Sí, es un tema que francamente me gusta y a la vez me preocupa y me molesta. Tengo esas tres dimensiones. Lo que más me molesta, me pasa por ejemplo, que también no sé si conocen el personaje de Nikola Tesla. ¿Qué suena? Bueno, Nikola Tesla es un personaje histórico al que yo accedí por las cosas que hay en internet. Y cuando llegué al personaje histórico me sentí decepcionado porque las historias que cuentan en internet como tipo bulo son mucho menos espectaculares que su vida. Y es como, wow, qué pena que estén desfigurando a este personaje por medio de fantasía para intentar llamar la atención, cuando llaman mucho más la atención su vida real. Su vida real es tan fantástica y tan espectacular que no hay por qué distorsionarla. Al revés, hay que contarla porque es todavía más espectacular que aquello que se pone por redes. Lo mismo me pasa con el tema ovni. Creo que la realidad científica es mucho más interesante que esas momias, que esas fantoches que sacan por ahí. Y me da mucha pena porque es un tema súper interesante, súper bonito, muy científico y que con esa perspectiva científica se enriquece. Y cuando se le da esa visión se desfigura. Creo que el mayor problema que está teniendo es que es un fenómeno muy amplio y dentro de esa amplitud generalmente se produce más ruido con este tipo de acciones que lo único que hacen es perjudicar a todo ese movimiento. Porque es un movimiento, para mí la pregunta más importante de la ciencia es si estamos solos en el universo. Y es una pregunta científica que compromete a miles de científicos y hay centros de investigación planetarios respondiendo a esa pregunta de forma seria. Y me preocupa que por culpa de este tipo de movimientos se ensucia, se genera ruido, se distorsiona un fenómeno que es tan bonito y que lo genera también es un poquito de polarización, confunde y luego genera mucha discusión absurda que no hace más que dañar el propio movimiento. Hay un movimiento ovni muy bonito, un fenómeno extraterrestre muy bonito y este tipo de cosas yo creo que es como la mancha, ¿no? La mancha dentro. Es que la gente espera que haya un extraterrestre, no es que encontramos hongos en Urano. ¡Eh! No me importa eso. Yo quiero uno que me está acá. Es como que se espera toda la espectacularidad. Hay bacterias en Marte. No me importa. Claro. Él es antibiótico. Claro, pero si podemos hablar de esas bacterias en Marte y te describo por qué es importante, seguramente te cause más impresión que si te hablo de un marcianito que llega. Claro. Porque es muy importante que haya extraterrestres, perdón, bacterias en Marte. O si hablamos de extraterrestres, sí hay antenas que están mirando el espacio. De hecho, se han mandado señales inteligentes para intentar comunicarse con civilizaciones. Hay antenas gigantescas que están buscando comunicarse con civilizaciones extraterrestres. Todo esto es científico y es serio. Y es fascinante. O sea, sí se está buscando marcianitos, entre comillas, pero se está buscando con un criterio. Y ese criterio es un criterio científico que es el que asegura que detrás de todo el trabajo hay un respaldo. Lo otro es, pues llega alguien y dice algo y no vale todo, ¿no? Ahí hablabas del Javier 17. Yo te llevo al julio de niño. Creo que las preocupaciones que tenemos todos de niño es el fin del mundo. No sé por qué tenemos la fantasía de que el mundo va a terminar en algún momento. ¿Qué evidencia hay de cercana de algo así? Digo, estamos con muchas preocupaciones. Digo, los tiros vienen de muchos lados. Por si me hace la pena seguir trabajando. Claro, avísame porque hago otra cosa. Hacemos un fin del mundo en la fileta. Bueno, aquí una de las cuestiones muy importantes es matizar una palabra que has dicho cerca, que en términos humanos y en términos cósmicos es muy diferente. En términos humanos, cerca, ¿qué puede ser? ¿Qué podemos decir más que es cerca para ustedes? Tres meses. Claro, que eso viva. Algo que vivamos nosotros. O sea, diez años. No, cien años. Vale, solo por matizar una cosa muy importante. Tres meses, diez años es una escala, que es la escala humana. En la escala en la que trabaja la Tierra o trabajan los sistemas cósmicos, trabajan en escalas de cientos de millones de años o incluso miles de millones de años. Un león es mil millones de años. Y a esas escalas es como operan los cambios en el universo. Entonces, probabilidades de que ocurra algo a escala humana, muy, 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 muy bajas. Muy bajas. Muy bajas. Porque realmente si nos ponemos dentro... Como voy a tener que seguir trabajando. No, bueno, pero está bueno en un punto. Yo no sé si quiero que se apague el sol. No, no, está bien, está bien, está bien. Aquí hay división de opiniones. No, no. No, lo cierto es que hay muchas amenazas para la vida en la Tierra. Ahora, pongamos un supervolcán como el que está en Yellowstone, que de entrar en erupción pues sería un desastre para toda la Tierra. Grandes objetos tipo meteoritos que impactan la Tierra en escalas de decenas de miles de años, como el que aniquiló a los dinosaurios. Hay supernovas, son estrellas que mueren, que en caso de pillar una supernova a unos 15, 20, 30 años luz, pues sería un desastre. Está ahí una estrella que se llama Beteljus, que está en la constelación de Orión y que está haciendo cosas raras. En definitiva, hay muchas formas en que la vida pueda acabar y ya ha ocurrido. Bueno, la vida no, la vida humana. Claro. La vida... Algo que yo no sabía que existía, había tres riesgos, ahora ya me voy con este miedo. No, es más. No, no, no. No he terminado. No, listo, listo. No te quiero escuchar más. No he terminado. Pero todos ellos son riesgos reales, va a ocurrir. Lo que pasa es que va a ocurrir en escalas cósmicas. Decenas de miles de años... Perdón, ¿hay riesgo de que un planeta choque contra...? Vi un video tuyo de Marte chocando contra la Tierra. Sí, sí, eso es real. Y es una cosa muy interesante porque cuando estudiamos las órbitas de los planetas, el sistema solar, nos da la sensación de órbitas perfectamente dibujadas y establecidas sin ningún tipo de margen de posibilidad de cambio. Y esto es ficticio porque en realidad cuando uno opera con las ecuaciones de la gravedad de Newton, te salen las órbitas perfectas. Pero eso es porque tenemos en cuenta solo un sistema, el Sol con la Tierra. En el momento en que empezamos a meter otro planeta, la influencia de muchos planetas y la influencia de muchos cuerpos, esas ecuaciones se vuelven muy complejas. Y cuando se resuelven esas ecuaciones, más o menos, porque no se ha conseguido, nadie, ningún ser humano ha conseguido resolverlas perfectas analíticamente, la forma de resolverlas a través de simulaciones o sistemas numéricos, que se dice, ahí aparecen rangos de error, márgenes de incertidumbre. Y dentro de esos márgenes de incertidumbre, según avanzamos en el espacio, en el tiempo, esos márgenes se van ampliando, son casas mayores. Y hay un momento en que, hablando de miles, de millones de años, pues sí hay posibilidades de que haya órbitas que se escapen, que Mercurio choque contra Venus, cosas así. Sin contar con la posibilidad de que un meteorito impacte, que venga un cuerpo fuera del sistema solar. Se ha hipotetizado que el Sol tenga una compañera, que sean dos estrellas, la mayor parte de las estrellas del cosmos van por parejas o tríos. Y el Sol es solitario, lo cual es extraño. Y se ha hipotetizado que haya un segundo Sol, pero oscuro, que no podemos ver. Y que ese Sol se hace caer a la Tierra. ¿Y qué hace ese Sol oscuro? Se llama Némesis. La hipótesis se llama Némesis. Ah, bueno, listo. Ya me saco el nombre. Te mira, claro, que un misterio. Si miras al cielo hay una estrella que se llama Sirio, que es la estrella más brillante del cielo. Es muy bonita. Y es siempre inspirada al ser humano porque es la estrella más brillante del cielo. Lo que no se sabe, hasta hace bien poco, es que tiene una compañera que es oscura, no se ve. Entonces, sí hay muchas estrellas que les pasa eso, que su compañera, su otra estrella ya murió, y por lo tanto no brilla. ¿Podría ser que en el Sol tuviera una estrella compañera que esté muy, muy, muy lejos, que ormiten juntos, pero que esté oscura y no se vea? Pues sí. Y puede ser que también dancen y que de alguna forma se acerque. De hecho, hay una hipótesis. Se han visto las extinciones masivas en la historia de la vida han ocurrido de forma periódica. Cada ciertos millones de años, no sé si son en torno a 100 millones de años, ha habido una extinción masiva. Y nadie sabe por qué. Ha ocurrido con cierta periodicidad que de repente, pum, el registro fósil desaparecen millones de especies de golpe. ¿Qué ocurre? Se hipotetiza, ahí viene la hipótesis del Némesis, que cada ese ciclo corresponde con algún tipo de movimiento cósmico. ¿Ven cómo la ciencia real es más interesante y más loca? Sí, totalmente. Es una compañera oscura. Totalmente. Una estrella oscura que nos acompaña. Sí. Acá está. ¿Cuándo se te despierta esta curiosidad por la ciencia? ¿Ahí a los 17 años? ¿Dónde arranca tu camino? Si me acuerdo de los 17 años es porque no había arrancado realmente. Y porque estaba ahí escondida, latente, pero faltaba la chispa que la aprendiera. Y por eso me acuerdo mucho de ese yo, porque de haber tenido un reflejo, una imagen, un modelo, alguien que me inspirara, pues seguramente mi recorrido hacia la física habría sido muy diferente. Entonces me acuerdo mucho de ese niño porque estaba buscándolo, lo estaba esperando, lo estaba necesitando. Y creo que una comunicación diferente de la ciencia a esa edad me habría cambiado completamente mi forma de entender el mundo, de entender la ciencia. Lo descubrí más tarde con 22 y fue un momento de mucho impacto en mi vida. Y lo recuerdo porque mi primer pensamiento fue de enfado. Cuando abrí un libro de física, el primero que abro fuera del colegio, y empiezo a hablar hoy de agujeros negros. Es que es muy loco. O sea, el concepto de agujero negro es súper loco. Y no se da en el colegio. La cuántica, que una cosa puede estar en varios sitios a la vez, cuando lo ves cuando eres un adolescente y dices, pero qué carajo, es espectacular, es impresionante. Y que uno abra el libro con 22 años y diga, ¿qué he estado yo haciendo en el colegio 8 años? O sea, ¿qué me han contado? Me sentí engañado, me sentí ultrajado. Dije, ¿qué clase de farsa es esta mundial? De tener a los chicos haciendo cosas que son del siglo XVII. Todavía continúa eso. Sí. En cierta medida ha cambiado. Hay que reconocer la labor de docentes que intentan cambiar también cómo se está enseñando. Y también gracias a la comunicación científica, que poco a poco estos temas ya aparecen en radios como esta, en espacios públicos diferentes, y los chicos ya tienen una posibilidad de encontrarlo de otra manera. Pero yo si no abro ese libro, no me entero. Y sentí rabia. Fue como, pues, el chico de 17 años no era así. Estaba esperando ese momento. Exacto. Recién hablabas de agujeros negros. Digo, los grandes temas ya los tocamos en la caja negra. Yo quiero hacer medio un lado B y preguntarle otras cosas más random que por ahí, ¿no? ¿Micro agujeros negros qué son? Guau, pues, un agujero negro es un espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar. Entonces, eso, un agujero negro es cualquier cosa que la luz no puede escapar. Y eso puede existir en muchas dimensiones en función de cómo lo estructures matemáticamente. O sea, puede haber supergigantescos de miles de millones de kilómetros o podrían ser chiquititos. A los de miles de millones de kilómetros se les llama agujeros negros supermasivos. A los chiquititos se les llaman microagujeros negros. Y hay diferentes escalas. ¿Qué ocurre? Que sabemos que los de miles de millones de veces la masa del Sol existen. Hay, por ejemplo, uno en el centro de nuestra galaxia que se llama Sagitario, a estrella. Hay otro que fue el que se fotografió en la galaxia M87. Es otro agujero negro supermasivo. Existen. Luego están los agujeros negros de tamaño de estrellas como el Sol. Pueden ser 30 veces mayor que el Sol, 40 veces mayor que el Sol. También se sabe que existen. Se han encontrado. Y se sabe cómo se producen. Una estrella que muere genera un agujero negro de ese tipo de masas. Y luego, si nos movemos a microagujeros negros, esos no se conocen. O sea, no se han descubierto. Existen en teoría, pero no en la práctica. ¿Y por qué son interesantes? Porque hay varios modelos de física que los perdicen, que pueden existir. Y luego, porque, por ejemplo, si uno hace una partícula, se pudiera recrear uno. Una serie de partículas consiste en juntar mucha energía en poco espacio. Pero como la energía es masa, y juntas mucha en poco espacio, podría llegar a crear un agujero negro. Pero del tamaño de una partícula. Entonces sería un microagujero negro. ¿Y por qué sería interesante? Porque la mayor parte de las colisiones que hacemos no son suficientemente energéticas para generarlos. ¿Qué ocurre? Que si existiera realmente... Esto es muy loco. Voy a dejar un espacio de respiración. Sí, 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 sí. De respiración. En ese caso, a esa escala tan chiquitita, la gravedad sería más intensa. Porque supuestamente la gravedad escapa por otras dimensiones. Y como estas dimensiones están muy chiquititas, en nuestra escala humana, solo percibimos una gravedad debilitada. Y percibimos una gravedad debilitada porque, en teoría, esa gravedad se está yendo por las dimensiones. Pero si bajamos a la escala de esas dimensiones, esa gravedad ya no se está diluyendo, sino que está concentrada. Y esa gravedad concentrada sí sería capaz de, con esa poca energía de colisión, crear un nuevo jalo negro. Entonces sería una forma de demostrar que existen dimensiones alternativas a la nuestra y sería un espaldarazo muy grande de la teoría de cuerdas. ¡Ay, qué lindo! Esperá, esperá. Y ahora ya que estamos ahí, en otras dimensiones, ¿qué onda lo paranormal? O sea que iba a preguntar lo mismo, porque hay una cosa... ¿Qué onda lo paranormal? Con esta cosa que decía el lado B, él trabajó sobre un tema y quería preguntarte, es si científicamente es posible que existan los fantasmas. ¡Ajá! De hecho hice un vídeo ahora con Halloween. Por eso, por eso le dije. Yo le di todas las vueltas posibles, o sea, tomé todas las teorías científicas y dije hasta la más loca. ¿Y qué ocurre? Que el tema de los fantasmas es un tema complicado, porque no se ven y no interaccionan, pero se interaccionan. O sea, el problema que generan es que no, pero sí. Son sistemas muy raros porque... El famoso, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Pero, ¿cómo explicas que solo vean fantasmas los que creen en fantasmas? Claro, yo necesito decirle a los niñitos que no existen, que no existen. Claro, pues entonces mírate mi vídeo porque el problema es ese, que yo en física puedo encontrar cosas que tengan comportamiento fantasmal, que no interaccionen. Por ejemplo, hay unas partículas que se llaman neutrinos que no interaccionan. Y ahora mismo nos están atravesando millones por metro cuadrado. O sea, vienen del sol y de otros sistemas. En la reactividad se producen neutrinos, son partículas muy comunes en el universo. Digamos que vivimos en una sopa de neutrinos que están atravesándonos. Estas partículas fantasmales. ¿Hay neutrinos entre nosotros ahora? Sí. Te están atravesando, Julio. Te están tocando. Continuamente. Te están apurriando. Te sentís tocado, sí. Sin mi consentimiento. Sin mi consentimiento. Sabés que muchas veces se habla de hay que buscar otro planeta con nuestra atmósfera por si nos tenemos que ir. ¿Existe? ¿Se está buscando? ¿Hay en vista, por ejemplo, algún planeta que uno diga bueno, en teoría este podría ser como una segunda tierra? Sí, es verdad que una de las cosas más curiosas cuando se ha investigado más sobre la vida es que se ha encontrado que la vida en la tierra, las condiciones de la tierra son muy particulares. Son muy... digamos que todo parece perfectamente establecido para que la vida se dé... O sea, no son características digamos simples. Están muy interconectadas. Por ejemplo, sí es verdad que es importante que haya atmósfera, por supuesto. Sí es importante que haya unas temperaturas para que el agua sea líquida. Parece que con eso es suficiente, pero no. También necesitamos, por ejemplo, la luna. Tiene un papel muy importante en la tierra porque estabiliza el eje de giro. Si no hubiera luna, el eje de giro de la tierra sería caótico su movimiento y sería un quilombo las estaciones... Usted que tiene un quilombo. Sería un desastre. Eso es una cosa... O por ejemplo, que tenga campo magnético la tierra. Apenas la gente sabe que el campo magnético de la tierra que hace que se mueva la brújula es fundamental para la vida en la tierra. Si en ese campo magnético no habría vida en la tierra. Y así sucesivamente hay muchas características muy sutiles que parece que todo está sintonizado para que sea posible la vida. Por lo tanto, cuando miramos a otro planeta como es Marte vemos que no cumple ciertas cosas. Miramos a Venus no cumple ciertas cosas. Vamos a Mercurio no cumple ciertas cosas. Y lo mismo con los exoplanetas los planetas fuera del sistema solar. Entonces, primero no parece fácil encontrar un planeta como la tierra. No parece nada fácil porque es una condición muy, 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 muy peculiares. Pero aquí entra y los más... Y entra el dinero. Porque hay una parte de la ciencia que es ingeniería planetaria y con la que se juguetea se fantasea hacia el futuro de poder realmente se llama terraformar un planeta. crear las condiciones de vida en un planeta artificialmente. Sí, ya se han hecho planes de cómo hacer que Marte sea habitable. Entonces, por ejemplo, ¿qué habría que hacer para que Marte fuera habitable? Bueno, Marte tiene varios problemas. Uno de ellos es que el más grande es que no tiene atmósfera. Pero se podría crear una atmósfera. Se puede crear. Claro, claro, claro. No tiene atmósfera y no tiene atmósfera porque no tiene campo magnético. Y como no tiene campo magnético es bombardeado por el viento solar. Entonces, ¿qué habría que hacer con Marte? Marte tiene hielo en los polos. Hielo de CO2. El CO2 es un gas muy potente de efecto invernadero. Pues habría que calentar los casquetes polares lanzando bombas atómicas, por ejemplo. Sí, hay que bombardearlos. Bombardear los casquetes polares para que ese hielo se funda. Ese hielo forma una capa de gas. Al formarse esta capa de gas el planeta se calienta. Al calentarse ya empieza a tener las temperaturas idóneas para la vidia porque es importante que al tener una atmósfera con gas ya el agua puede estar líquida porque sin atmósfera el agua se evapora. Entonces, ya poco a poco empiezan las cosas a cuadrarse. Entonces, bombardear los polos, empezar a plantar algas y fitoplancto para empezar a generar oxígeno y poner un escudo protector para que el viento solar en vez de crear un campo magnético pero eso es más difícil, poner un escudo que proteja a Marte del sol. Y eso se podría hacer. Para, 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 para. Voy a ordenar esto. ¿No quedan? Me quedaría 10 años hablando con Javier. Bueno. Quedan 5 minutos. Con lo cual le voy a pedir una pregunta a cada uno y tipo ping-pong que respondas bien para que todos se saquen las ganas. Sí. ¿Ves un fenómeno como el terraplanismo? ¿Es algo que realmente está creciendo o es algo que a los medios les gusta mucho de las redes pero en realidad no es un fenómeno que crece? Desde mi punto de vista es un fenómeno marginal. Claro. Es un fenómeno interesante, curioso, muy humano pero a escalas académicas es marginal. No me terminó de decir lo de los fantasmas. Claro. Porque lo podían porque te copia en el video. No, pues respondo rápidamente. Estas partículas fantasmales son demasiado fantasmales porque el fantasma tiene que hablar, el fantasma tiene que hacer cosas, tiene que aparecer, se tiene que ver de alguna manera y eso una partícula fantasmal que no interacciona no puede hacerlo. Entonces el problema de los fantasmas es que son muy fantasmales pero no tanto y eso o existen partículas fantasmales o existen partículas no fantasmales. Entonces es muy difícil algo que combine esas dos características de que solo se manifieste cuando a ti te apetezca. Están chocando mis dos neuronas. Sí. ¿Cuál fue el descubrimiento científico de los últimos tiempos que te rompió la cabeza? Uf, wow. Bueno, yo participé en el descubrimiento del bosón de Higgs. Ay, claro. Sí, sí. Y para mí fue, me rompió la cabeza, me rompió el corazón, me rompió todo porque fue muy bonito. Es verdad que más o menos se esperaba y por tanto no fue tanto como romper una cabeza de algo inesperado pero bueno, es decir que en nuestro periodo de vida no ha habido nada que haya roto con las reglas que haya sido como ¿cómo hacemos con esto? Entonces estamos esperando algo que rompa la cabeza. Ahí va. Hablamos de que, bueno, intentaste ser astronauta, estuviste ahí, cerquita de serlo. ¿Qué tenés de proyecto? Hoy ya tenés muchas más posibilidades de un montón de cosas que tenés ganas y te parecen muy grandes pero quizás lo intentes. Va, súper. Bueno, lo de astronauta no estuve tan cerca por desgracia. Nah, sí. Elon te va a mandar. Sí, sí. Algún día iré yo creo de alguna manera pero tengo ahora mismo dos proyectos en mente que son los que voy a explorar estos años y que me hacen mucha ilusión. Por un lado me gustaría hacer un show científico ya pensado para teatro y hacer una gira por América Latina con ese show que sea puro show, que sea espectáculo, o sea, ciencia, que aprenda ciencia y salga de allí con el corazón batiendo fuerte pero que lo hayas pasado bien, que te hayas reído, que haya sido algo memorable, luces, todo. Un show científico bien producido. Esa es una cosa que estoy trabajando y la otra es hacer un trabajo para plataformas. Yo estoy haciendo mucho trabajo audiovisual pero siempre he sido por mi cuenta en mis espacios. Me gustaría hacer algo de otra dimensión, la verdad. Y estoy ya esperando más vías. Allá están las dos lanzadas y pues ojalá que para 2024, 2025 estén listas. No, no, 2024, 2025 no hay sin par. 2024, 2024, 2024. Igual tiró en otra dimensión, así que en otra dimensión el año en par está bueno, tranquilo. Un aplauso grande para Javier, gracias. A ver, un placer que estés acá. Vamos a una tanda y nos despedimos. Gracias, Javier.